¡Oh! ¡Oh! ¡No, no hay que grabar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Y ya al final! See the stone set in your eyes See the thorn en tu casa y 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